Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y sí, como bien, estáis viendo en el título del vídeo y en pantalla justamente estamos jugando una partida rápida Os quería traer una partida llena de kills, una partida súper frenética con este personaje Pero últimamente en directo la verdad que no me ha salido mucho con ella, así que directamente voy a... Bueno, vamos a jugar una partida rápida, vamos a hablar del personaje efectivamente, amigos y amigas Vamos a jugar hoy con el nuevo meta de R6, estamos hablando de Yana, esto pero ahora atacante que ya salió en varias temporadas Y que empezó pues no muy bien, digamos que fue un personaje que se elegía bastante, bastante poco Pero ahora se ha empezado a utilizar a raíz de estos nerfeos, que me ha pasado la voz impresionante De estos nerfeos que le han hecho tanto a As como a Sofía, entonces ahora es como que este personaje a raíz de estos nerfeos Creo yo, es como que se ha empezado a utilizar muchísimo más, es un operador velocidad 2, es un operador que tiene granadas Es un operador que tiene muy buena habilidad para dar información Pero como se está jugando últimamente, sobre todo es para... bueno, para ser Entryfrager Para el rol de Entryfrager en una ronda normal y corriente de R6, ¿no? Entonces, bueno, vamos a jugar con ella, amigos y amigas La verdad que, bueno, estaréis últimamente acostumbrados a ver a este personaje jugándolo muchísimo La gente en rankings, partidas rápidas, etcétera, etcétera La verdad que ahora se está empezando a utilizar muchísimo Sinceramente cuando salió es lo que os he dicho No se utilizaba mucho como tal De hecho, este personaje es de la temporada de Orich Este personaje ya tiene bastante, bastante tiempo Y se está empezando a utilizar ahora Tiene muy buen armamento, pero sobre todo lo que premia, por así decirlo, este personaje Yo creo que es la utilidad, ¿no? El tener granados y demás He elegido, pues, jugar primero con la HeroX Porque, no sé, la verdad que me gusta muchísimo el arma Y como la G36 la tengo un poquito cansada, ¿no? La tengo ya un poco... pues yo qué sé Juego bastante con ella, la conocemos todos Pues digo, mira, empezamos con la HeroX Y veremos a ver qué tal sale el día de hoy, amigos y amigas Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Y vamos a ver qué tal Vamos a ver si puedo pegar la rusheada padre O tirar nuestra piña bastante, bastante calentita Vamos allá Vale Ojo Vale Vale Ok, eh... Ojo negro desactivado Vale, vamos a pushearla al pavo, eh Vamos a pushearla al pavo Os lo digo, gente Claro, porque aquí ya se ha ido Vale, vamos a pushear esto Ok Es lo que fue la primera partida, también os digo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! Chill, my friend ¿Vale? Uno injured ¡Vamos! ¡Buena! ¡Let's go! ¡Qué buena, gente! Nice Está el pavo ahí escondido De hecho, hemos tenido buen timing Porque justo el pavo se había levantado Porque le estaba pusheando a mi compañero por atrás ¡Qué buena! Pues sí, señor ¡Nice! Pues vamos a ver qué tal, gente Pues últimamente vais a tener Bueno, eh... Próximamente, mejor dicho Vais a tener Bastantes, bastantes Gameplays Con este personaje Me vais a ver bastante Utilizarlo Eh... Sino para sacarme algunas partidas Sacarme algunos vídeos Bastante, bastante interesantes Porque Yana como tal No es un personaje Que me cree Confianza Para así decirlo Yo al fin y al cabo Me quedo en lo de siempre Me quedo en un Sledge Me quedo en una Ash Me quedo, pues yo que sé En Sofía con el MG Y no creo que utilice mucho A Yana como personaje como tal ¿No? No lo llevaba utilizando Hasta hace... Bueno, hasta que salió Básicamente no la voy a utilizar ahora La voy a utilizar a lo mejor Un poquito más Pero eso es a lo que me refiero Básicamente ahora La están empezando a utilizar Todos los pros Toda la gente Y yo creo que es por el tema Del nerfeo que le han hecho A Sofía y a Ash ¿Por qué penses que ahora Este personaje Se está empezando a utilizar más Y con el rol Dentro y Frager Teniendo en cuenta Que este personaje Tiene una habilidad De dar información Tiene una habilidad Que puede salvar una ronda Tiene una habilidad De que es Pues que por supuesto El personaje se tiene que quedar quieto Y utilizar su holograma Entonces es Entre comillas Un support ¿No? Pero no, 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 no Ahora ha pasado literalmente Al rol de Entre y Frager Lo estoy viendo yo Un montón en partidas En partidos Etcétera, etcétera Que la Yana Estoy viendo que es La nueva Ash Es que esto es impresionante Así que creo que abajo En los comentarios Me dejes Un motivo por el cual La gente Está empezando a utilizar Este personaje Porque lo está empezando A utilizar Y porque Lo está empezando a utilizar De la manera Con el rol De Entre y Frager Sabéis que No me lo esperaba Yo sinceramente No me lo esperaba Para nada Que este personaje Se iba a utilizar Con el rol De una Ash Con el rol De una Sofía De ser Entre y Frager De ser un Frager Del equipo Con la habilidad Que tiene el personaje Entonces La verdad Que no tengo ni idea Pero bueno Nosotros estamos aquí Para comentar las cosas Ya sabes que bueno Como bien he comentado antes Es mi primera partida del día Así que ojo Porque se puede complicar Amigos Ojo porque se puede complicar Vamos allá Le he hecho La G36 Con hielo negro Como me gusta Como me gusta La G36 Perdón Con hielo negro También Lo que me gusta Es ese tiro en la cabeza Que le ha pegado el Jackal Al Rook Que estaba haciendo Spawn Pick Que si no llegas A ser por él A lo mejor Yo estoy muerto Vale perfecto Pues nada gente Le he hecho Vamos a ver donde han ido El pavo se ha ido El pavo la verdad Que se ha mosqueado un poco Sinceramente Vale vamos a dronear primero Porque no creo tirar el holograma Porque para tirar el holograma Tiene que estar la puerta abierta Vale Diría que no hay nadie En punto Ah no Aquí no están Vale aquí no están Ok 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 Vale Creo que está en biblio El vigil Si diría que si Voy a ir con mis Ostia La liga La liga gente Voy a ir con mis compañeros Voy a ir con mis compañeros Instantáneo Porque no me la quiero jugar Buena vigil muerto Eso es Buena chavales Le he hecho Ahí está Si si Vale hay un pavo por atrás En biblio Hay un pavo en biblio Vale Porque se ha podido tirar Por la trampella No No escaneas Ya calo Vale Eh ¿Dónde está? Está escondida Buena Buena Let's go Nice Que buena Que buena Pues bueno Aunque no hayamos matado mucho Aunque sea Pues bueno Hablamos un poquito del personaje de más Es que me hubiese gustado más Sinceramente Eh Traeros una partida llena de kills No con el personaje de más No con el personaje de más Pero sí que es cierto que tampoco Claro Si traemos esa partida sería un directo Cosa que no he podido hacer Porque no me han salido partidas con Illana En directo Y aparte No estaría hablando del personaje Como estoy hablando ahora Pero no sé A ver Sinceramente a mí me gusta más El formato de vídeos De una partida frenética De una partida tal Pero como no ha salido nada Mala suerte es lo que hay Ya sabes cómo funciona esto Gente Es lo que tiene ¿No? Así que nada Toca aguantarse Y toca hacer un vídeo Pues comentando un poquito El personaje Que tampoco está mal Tampoco está mal Porque hablo un poquito más Con vosotros Me comentáis Pablo Pues mira Yo pienso esto del personaje Cosa que Un gameplay directo No sería así ¿No? Entonces bueno Me gustan los dos vídeos Sinceramente Yo me quedo con el vídeo Con muchas kills La partida súper frenética 10 kills Etcétera Etcétera Pero mira Oye Si yo me tengo que jugar Una partida rápida Porque no tengo una partida Ranked Con muchas kills En este caso Con el personaje que yo quiero Me juego una casual Hablo con vosotros Y yo creo que la verdad Que está genial Así que nada Gente Ya sabes que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Seguidme en Instagram Seguidme en TikTok Lo tenéis por ahí Amigos y amigas Así que nada Venimos a ver Qué podemos hacer Veremos a ver Qué podemos hacer Porque se viene Se viene 2-0 La verdad Que partida rápida Mi equipo Bueno mi equipo Ultra-Trackart Con Jackalito Buscando a esa cabina Que estaba aquí Escondida Bueno impresionante Mi equipo Yo voy a salir un poco A jugar más agresivo Con el bandit A ver si A ver si Bueno me puedo llevar Alguno A lo mejor me la llevo yo Pero A ver si puede llover Alguno Vamos a poner esto Por ahí Sí que vamos Ya amigos Lechum Vamos a ver Qué podemos hacer Me voy a quedar aquí arriba Aguantando un poquito Aguantando un poco Ángulo A ver si Esta gente va a pusear Por aquí arriba Por el principal Lo que sea Diría que sí Es la posición más básica Para ser científico Nos podríamos tirar Aquí modo mono Por la ventana E intentar tanquearnos Algún que otro tirito Esa clase Ahí me va a venir Bastante bien Para distraer Más que nada Vale Están droneando Incluso Droneando incluso Vale Ok Hostia Que ha pasado aquí Tú Que me ha caído Del cielo Y ese pavo Tío Qué susto Qué susto Me ha pegado Ese pavo Tío Era la Maru Creo No ha visto La Maru ¿Maro? Ok Hay otro más Venga Que alguien me ayude Vamos Let's go Pues menos mal Que el de 4 No me de otra Porque si no Si no se complicaba Así que nada Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Sé que no ha Bueno No ha habido mucho Enfrente También tú Con Illana Tampoco He podido ver A mucha gente Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo Como digo Serme en Instagram Serme en TikTok Que es totalmente free Así que nada Espero que os haya molado Y nos vemos En el próximo Chao Chao Luego gameplay Del bueno Nos vemos gente Chao Chao